Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha lo que dice el salmista en cuanto a Dios, Salmo 103.10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Durante el siglo pasado, una joven pianista daba conciertos por toda Alemania con éxito considerable. Para lograr más éxito todavía, se presentaba como alumna del famoso pianista y compositor Franz Liszt. La verdad es que nunca lo había visto, siquiera había hablado con él. En una ciudad donde se había presentado de esa manera, descubrió para su sorpresa y horror que el famoso músico se alojaba en el mismo hotel donde ella se encontraba. Entró pánico. Estaba casi segura que su engaño sería descubierto y divulgado y que su carrera musical llegaría a su fin. Completamente desesperada, decidió recurrir a la misericordia del gran maestro. Temblando y profundamente confundida, fue la pieza de Liszt. Y en medio de sus lágrimas, le confesó su fraude. Vamos, vamos, dijo Liszt amablemente. Veamos qué podemos hacer. Y a continuación, la condujo hasta el piano y le dijo, permítame escucharla. Ella se sentó y comenzó a tocar una de las piezas que había preparado para el concierto. Mientras escuchaba, Liszt hizo algunas observaciones ocasionales y algunas sugerencias. Y cuando hubo terminado, le dijo, ahora, querida, te he dado una lección de música. Verdaderamente has sido mi alumna. Y antes de que pudiera recuperarse, Liszt le preguntó, ¿ya tiene impreso el programa para su concierto? Oh, no, contestó ella, todavía no. Magnífico, respondió el maestro. Imprímalo como de costumbre, pero añada que usted contará con la ayuda de su maestro y que el número final será ejecutado por Frank Liszt en persona. El concierto fue un éxito sin precedentes. Liszt manifestó bondad hacia una joven pianista equivocada. Pero Dios es infinitamente más bondadoso con los mortales pecadores. El pecado malogra la imagen de Dios en el hombre, pero cuando un pecador acude a él reconociendo humildemente sus errores, Dios no solo lo perdona, sino que transforma su vida y la convierte en algo hermoso. Un molusco puede tomar un cuerpo extraño que se ha introducido en sus tejidos y convertirlo en una hermosa perla. Pero Dios puede tomar un alma malograda por el pecado y transformarla en algo hermoso que dura por la eternidad. Y comprender esto y tenerlo presente a lo largo de este día y sobre todo experimentarlo es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!